Señor, seas exaltado esta mañana, toma tu lugar, toma tu trono, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Tenemos un Dios increíble. Tenemos un Dios increíble. Un Dios mínimo. Un Dios mínimo. En la noche, en la noche, somos muy buenos la noche. Un Dios mínimo. Cuando en el cielo, un Dios mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!